Está con nosotros el subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino. Marcelo, gracias por haber accedido a la entrevista. Buenas noches. ¿Hay forum shopping como está denunciando el gobernador y como lo hace gran parte del oficialismo? ¿Hay una elección del tribunal que quieren que juzgue, o mejor dicho, de la sala dentro del tribunal, para alguna gente? Sí, por supuesto que hay forum shopping y esto está perfectamente determinado, incluso por las estadísticas. O sea, hoy en día, para que se entienda el funcionamiento de la Corte, hoy en día la Corte tiene dos secretarías jurisdiccionales o que tratan temas judiciales y que actúan los jueces como de la Corte, precisamente juzgando. Una es la sala 1, que tiene competencia en temas civiles, en temas comerciales y en temas de familias, y otra la sala 2, que tiene competencia en temas penales y laborales. Pero a su vez, ambas cámaras son competentes por turnos determinados en todo lo que son reclamos o recursos administrativos y en acciones de inconstitucionalidad. Exactamente. Al respecto, la sala 1 está en turno del 1 al 15 de cada mes y la sala 2 está en turno del 15 en adelante hasta el fin de mes. Y el gobierno dice, los que quieren ir en contra nuestro van después de ese día 15 del mes para que les toque la sala 2, porque tiene dos jueces a los que se les atribuye ser peronistas o fueron justamente nombrados durante gobiernos peronistas. A ver, ese no es precisamente el argumento. El argumento yo creo que es que ingresan a la Corte dentro de esta sala, que les estoy diciendo, la mayoría de las causas. Recién lo dijiste vos, el 75% de las causas... Esas son las cifras oficiales. Exactamente, son las estadísticas que emanan del propio Poder Judicial ingresan en la sala 2 y el otro 25 en la 1. Pero precisamente las administrativas, y ahí ya nos vamos a causas puntuales, desde el 2018, junio de 2018, a junio del 2022, en la sala 1 ingresaron 505 causas y en la sala 2 ingresaron 986 causas. O sea, exactamente el doble. ¿Y sabe por qué? Porque eligen la sala. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque evidentemente pueden elegir cualquiera de las dos y la eligen. ¿El gobierno está queriendo decir que en la sala 2 hay jueces parciales, entonces? No, estamos queriendo decir que se eligen estas salas y esto no puede ocurrir, porque eso es lo que se llama el forum shopping. ¿Qué quiere decir el forum shopping? El forum shopping quiere decir la elección del tribunal. O sea, elegir el tribunal más conveniente a los intereses de quien demanda. Y esto es lo que está ocurriendo. Y esto, en definitiva, sería un fraude a la jurisdicción. Entonces, lo que se pretende con el proyecto de ley es darle transparencia al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y entendemos que lo más justo es que se sorteen entre todos los miembros de la Corte, incluido el presidente. ¿Y por qué incluido el presidente? Porque es anacrónico que el presidente no cumpla funciones jurisdiccionales. Es prácticamente un desperdicio tener un juez que no cumpla con funciones de juez. Entonces, tiene que cumplir con funciones de juez, entonces participa del sorteo. Perdón, ahí quiere preguntar, Agustina, y seguramente el punto central sea la nueva participación de ese presidente, que es justamente de Almiro Garay, a quien le atribuyen justamente, ser del otro lado. O sea, ser favorable al oficialismo o por lo menos provenir de allí. Sí. Yo quería hacer una pregunta anterior. Usted dice, hay gente que cree que es conveniente determinado tribunal. Cuando usted dice, o mejor dicho, cuando el gobierno dice que es conveniente determinado tribunal, no está dando a entender que hay gente que direcciona su causa justamente porque entienden que en esa sala hay jueces que son parciales. Está bien, el gobierno no lo está diciendo, pero está diciendo, hay gente que sí considera a los jueces parciales y por eso va a la dos y no va a la uno. Al menos eso se está marcando, como decía recién, con todas las letras. De hecho, las causas más emblemáticas, digamos, de resolución han ingresado en la sala 2. Le doy varias, la causa de intendentes, la causa de los equiparados, todas las causas de Sumex, por ejemplo, todas las causas... Sumex es una de las organizaciones que se manifestó en contra del proyecto de bien. Exactamente, todas las causas de élite en aula, bueno, así sucesivamente. Entonces, queremos traer transparencia a la corte y que no hay mayor transparencia que un sorteo en donde pueden salir sorteados distintos jueces, que son tres, para que intervengan en una causa específica a los efectos de dar transparencia. Porque además es algo, y con esto termino, y que además es algo que ya se utiliza en los fueros inferiores, en los tribunales inferiores y en todos los fueros. En las causas civiles se sortean todas las causas, en las causas penales se sortean todas las causas. De hecho, el colegio de jueces ya funciona en el fuero penal. Hoy en día tenemos un juzgado penal colegiado y un tribunal penal colegiado, o sea, colegios de jueces, en los cuales se sortean. Eso es lo que corresponde y eso es lo que trae. Transparencia y además celeridad. Quieren preguntarnos, chicos, cuando se pueda, tratemos de explicar un poco a quien del otro lado quizás no termine de entender de qué se trata todo esto, tiene su gran componente técnico y son temas sobre los cuales no suelen hablar todo el tiempo los medios de comunicación. Así que cuando podamos mostremos un poco para graficar, y con ayuda del subsecretario también, qué es este cambio y a qué viene a modificar. O sea, cuál es el panorama actual. Agus, perdón, quería hacer ese pedido. Está claro que se habla de este sorteo de permitir que ingresen o que estén en este sorteo, los siete miembros de la Suprema Corte. Hay miembros de la Suprema Corte que dicen que están de acuerdo con el diagnóstico, pero más que sortear. A los jueces lo que proponen es sortear las salas. ¿Por qué no se pensó en esa alternativa? En vez de sortear a los siete, decir, bueno, o la sala uno o la sala dos, pero por sorteo. Porque entendemos que lo más transparente precisamente es hacer un sorteo entre todos los ministros de la Corte, porque además creo que lo importante de este proyecto es precisamente lo que acabo de decir, que es la posibilidad de que el presidente de la Corte intervenga por lo que acabo precisamente de decir. O sea, es un desperdicio, como decía recién, que el presidente de la Corte, que es un juez, que no cumpla funciones de juez. Seguro, pero ahí agregando al presidente de la Corte, vamos a tener un sorteo entre siete, y volvemos a lo que planteaba incluso Julián en su editorial. Hoy hay jueces que son considerados, como se dice, filoperonistas y filorradicales. Estás poniendo en un sorteo si se quiere cuatro filorradicales y tres filoperonistas. Bueno, pero es el azar, digamos, nada más transparente que eso. Pero más allá de eso, digamos, si hoy nos vamos al planteo y al esquema que existe hoy, en tus palabras, los ministros de la Corte filoperonistas tienen el 100% de las causas que ingresan porque elijan el tribunal. Eso no es justicia y eso no es elegir el fuero. Por eso, pero y en todo caso, seleccionar entre las dos salas, ¿no habría allí mayor parcialidad? O sea, que hay un sorteo, pero solamente con dos posibilidades. Como lo plantea, de hecho, creo que lo plantea así Mario Adaro. Bueno, nosotros entendemos en su momento que el mejor mecanismo y el mejor método es este, que es el que da más transparencia y que pone a todos los jueces en igualdad de condiciones. Bueno, repito, sorteando las dos salas, el presidente de la Corte no interviene en ninguna de ellas. La idea es que intervengan todos porque eso es el estilo y ese es el funcionamiento del Colegio de Jueces. Recordemos que todas estas reformas están, o esta precisamente, están embarcadas en todas las reformas que vienen realizándose en el ámbito de la justicia mendocina de hace seis años, siete años. Entonces, y ya se conoce el sistema del Colegio de Jueces. Es transparente, participan todos y permite al presidente de la Corte que intervenga. Este esquema, que usted me dice que manifiesta el doctor Adaro, yo la verdad que no lo he escuchado, no permite la participación del presidente de la Corte. Nosotros entendemos que es un juez y tiene que tener funciones de juez. El justicialismo salió a marcar un día después de que el gobernador presentara este proyecto sus diferencias. Y entendemos que, en principio, las diferencias que marcó la presidenta del justicialismo, que es Anabel Fernández Agasti, es más o menos la postura que puede llegar a tener el justicialismo en la legislatura. Lo que dice Agasti es que, de esta manera, el gobierno se quiere asegurar una mayoría absoluta dentro de la Corte. Y que también, entre otras cosas, lo dijo Adolfo Bermejo, es un golpe institucional, porque el gobierno quiere llegar a la suma del poder. ¿Qué respuesta se le da a ese justicialismo? Y, por otro lado, ¿qué chances tiene el justicialismo de poder incorporar alguna modificación en este proyecto que ingresó el gobernador? Bueno, en principio, respecto al tema de las mayorías automáticas que estabas refiriendo, y respecto a lo que decías de algunos referentes del justicialismo, entiendo que hasta ahora han sido slogans, nada más. O sea, mayorías automáticas. A ver, ¿por qué? Expliquen por qué mayorías automáticas. ¿En qué sentido? Si vamos a sorteo. O sea, ¿cuál es la mayoría automática? O sea, yo lo que entiendo es que los que se están oponiendo a este sistema, de este nuevo esquema, son los que, precisamente, se benefician del forum shopping, les gusta el forum shopping, y no quieren decirlo, ¿por qué? Porque queda mal. No les sirve decir que, si estamos yendo hacia un esquema mucho más transparente. Entonces, ellos establecen o manifiestan, como decía recién, slogans, manifestaciones, pero que no tienen asidero en la realidad, o por lo menos que digan por qué, en qué caso concreto. Entiendo que lo dicen en función. De ese número que estaba hablando justamente Agustina recién, de que hay, en la conformación de estos siete integrantes de la Corte, están diciendo, bueno, hay cuatro que son filorradicales y tres que son filoperonistas. Pero eso es azar. Como decía recién, Julián, pueden tocar tres, dos, uno. Pero estadísticamente habría más probabilidades. Bueno, pero, a ver, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay culpa de que hoy en día haya cuatro ministros de la Corte que hayan sido elegidos por gobiernos radicales y tres que hayan sido elegidos por gobiernos perolistas conforme las facultades que tiene todo gobernador. Constitucionales. Constitucionales de poder enviar el pliego de un ministro de corte para que sea aprobado por el Senado. Esa es la conformación, son las mayorías, es la democracia, es lo que hay. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que haya personas que estén en contra de lo que es un sistema democrático como este, en donde hay un sistema con transparencia, en donde se eligen los jueces conforme a un sorteo que ya se vienen haciendo en los tribunales inferiores y que es perfectamente auditable. Doctor D'Austino, Pablo Gerardi quiere hacerle una pregunta. Doctor, si este proyecto en la legislatura quisiera sufrir algunas modificaciones, ¿están abiertos o qué cláusulas son innegociables dentro de las tres o cuatro características más importantes? A ver, esto está dentro del proceso legislativo ya, ingresó en Cámara de Diputados. Entiendo, como todo proyecto de ley que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo, que obviamente está sujeto a cualquier tipo de opinión o está sujeto a cualquier tipo de aportes, en tanto y en cuanto no afecte el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es evitar el forum shopping, el espíritu de la ley es transparencia a través del sorteo por parte de todos los miembros de la Corte y, en definitiva, evitar este mecanismo, esta maniobra que se viene realizando durante muchos, hace muchos años, a los efectos de otorgar una mayor transparencia en el sistema de justicia. En general, ese es el espíritu del proyecto. Lo pregunto porque ustedes tienen mayoría en las dos cámaras, podrían aprobarlo como está y cerrarse. Pero si, por ejemplo, una opinión, ¿ven que dice, bueno, saquemos el presidente de los sorteos? ¿O sortemos entre las dos salas? Por supuesto que todos los aportes son bienvenidos en el ámbito de la legislatura. Yo no soy legislador y yo no voy a participar dentro de la función que tienen los legisladores de modificar las leyes o los proyectos de ley antes de que sean leyes. Así que yo entiendo que todo es observable, repito, en tanto y en cuanto, no afecte el espíritu de la ley. ¿Podemos mostrar un poquito de cómo funciona para, si hay alguien del otro lado que todavía no termina de captar de qué se trata este proyecto que está llevando adelante el gobierno de la provincia, que presentó ayer precisamente en la legislatura y que busca cambiar la Suprema Corte de Justicia? Observen esto. Esto en la Sala 1 atiende causas civiles y comerciales. Tiene esta conformación. Los jueces Julio Gómez, María Teresa Day, la última en incorporarse al máximo tribunal, y Pedro Llorente. La sala de la cual se está hablando como la destinataria de este presunto forum shopping es la que vas a ver ahora en tu pantalla, que es la sala número 2. Si hay algún punto en el cual usted no coincida, lo puede decir, subsecretario. Mario Daro, Omar Palermo y José Valerio. La denuncia de forum shopping del gobierno de la provincia está focalizada en esta sala, penal y laboral. Y ahora vamos a ver de qué se trata el proyecto que ingresó ayer en la legislatura que tiene que pasar por distintos estadios, como por ejemplo comisiones. El presidente de la Corte de Almiro Garay, destacado aquí en esta imagen, pasaría a tener otra importancia porque ya no solamente fallaría en esas reuniones en pleno, sino que lo podría hacer en cualquier tipo de causa siempre que salga sorteado. Cambiaría la distribución entonces de las causas, o al menos la forma en que se distribuyen. El gobierno necesita, o mejor dicho, el oficialismo necesita mayoría simple en la legislatura, dos tercios no son necesarios, y modificaría la ley de composición del tribunal, que esto es una obviedad, la ley 4.969. Esta es la manera más simple y llana que teníamos o que encontramos de explicar de qué se trata todo este proyecto. Hay una pregunta, o varias mejor dicho. Dado que en la sala número uno pasaría lo contrario de lo que ustedes denuncian, es decir, ahí están Dey y Llorente, ¿no? ¿No hay o no ha habido forum shopping de ese lado? Es decir, gente que ha presentado causas allí no ha estado buscando esta composición. Es probable que pueda haber ocurrido ese aspecto. Ahora, repito, nos movemos por las estadísticas, y las estadísticas dicen que el 75% de las causas van a la sala dos. Y lo que se está haciendo con eso, y conforme tu pregunta, también se está rompiendo eventualmente también con esta sala, que conforme lo que acabas de comentar, hay dos magistrados que han sido ingresados bajo gobiernos radicales. O sea, debería... Y se está desarmando también. Pero que hay forum shopping en el otro punto parece a ustedes constarle. En este caso, la existencia de un posible forum shopping no les consta para nada. A ver, no es que no nos contes o no. Yo me manejo sobre la base de las estadísticas. Las estadísticas dicen que, teniendo la posibilidad de elegir entre una y otra sala, el 75% va a la sala dos. ¿El que se está beneficiando de esto es el Partido Justicialista, según ustedes? No, no creo que el Partido Justicialista. Sí me parece que el Partido Justicialista, digamos, por algo, sale a oponerse al respecto. ¿Y por qué? O sea, aparentemente le interesan las causas que ingresan ahí. Me parece que además está una de las críticas desde el Partido Justicialista es el tema de los plenarios. Que expliquemos un poco que el plenario es sobre una causa en particular que entiendo que hoy por hoy tienen que ser causas resonantes o que de alguna forma tengan cierta implicancia sobre la sociedad puedan definirse con los siete miembros del tribunal, ¿no? Los siete miembros, los siete jueces. ¿Cómo cambia ahora el tema del plenario? Bien, el tema es el siguiente. En realidad, hoy en día se puede llamar a pleno o a plenario. ¿Cuál es el punto? Hay ciertas causas que se entienden de una importancia institucional que dependen de mayorías calificadas de modo tal que este tipo de causas la ley directamente establece que van a ir a pleno para evitar suspicacias directamente y por ejemplo, te doy un ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad el control de determinar la constitucionalidad o no de una ley que tiene el poder judicial respecto del poder legislativo sobre la base del sistema de control de poderes en el sistema republicano hace que pueda declarar inconstitucional una norma de otro poder. Nosotros entendemos para que para ello... Perdón, me perdí un poco y quizás a alguien le pasó lo mismo. ¿Puede volver 15 segundos para atrás? Así como un re-win. Bien, la Corte tiene la posibilidad de declarar a una ley que emana de otro poder que es el poder legislativo que esta sea inconstitucional. Claro. Porque puede estimar que esa ley vio la choca contra algún artículo de la Constitución Provincial o Nacional. la 7722, por ejemplo. Exactamente. Entonces, entendemos nosotros, hoy en día con esta conformación puede ingresar en cualquiera de las salas y pueden elegir cualquiera de las salas. Pero solamente con dos votos de dos miembros de esa sala, porque se requieren mayoría, se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Nosotros entendemos que este es un caso que debe ser llevado a pleno. ¿Por qué? Porque requiere de mayorías calificadas. O sea, requiere de mayores, de más mayorías, digamos, en el sentido de mayores jueces entendiendo sobre la causa y que esos jueces se sienten, busquen sus mayorías y establezcanse una ley por no ser incómodos. O sea, cualquier planteo de inconstitucionalidad puede ser tratado en pleno. Exactamente. Que hoy en día se puede hacer directamente... A pedido del ejecutivo, ¿no? No, no, no. Hoy en día se puede hacer a pedido del presidente de la corte o has pedido del presidente de la sala. Lo que está diciendo el peronismo también es que en la actualidad el oficialismo se vale de los plenarios para poder obtener los fallos que cree que son convenientes. Se están quejando de que llaman a plenario con una dudosa legitimidad. Fundamentalmente lo salieron a decir directamente dos integrantes de la corte, digo, de la sala dos puntualmente. Creo que señalan como uno de los ejemplos el ítem aula. Claro. Del año 2016 al 2022 sobre 9000 causas se llamó a pleno a pleno se han llamado solamente 24. O sea que eso no es cierto que se llaman. Esas son las estadísticas hay que ir y verlas nada más. Sí entendemos que requiere de mayorías calificadas y en esto ya que han comentado la opinión de algunos ministros de la corte yo coincido con el doctor Palermo. El doctor Palermo en instancias de consultarle sobre la ampliación de la corte nacional manifestó que le parecía la ampliación de los miembros de la corte a nivel nacional algunos estimaban en hacerlos llegar hasta 20 etc. etc. a nivel nacional ahí no se queja el peronismo y el kirchnerismo a 25 exactamente ahí no se queja bueno en ese sentido el doctor Palermo opinó porque ha sido consultor del presidente que entendía que el cinco miembros era un un número exiguo que debía aumentarse ¿por qué? porque en las cortes tanto de la nación y yo también agredo de la provincia se definen cuestiones de importancia institucional que requieren mayorías especiales bueno esto es el mismo argumento se requieren mayorías especiales en esos casos se va a pleno pero para evitar que sea el presidente de la corte el que lo llame se establece previamente por ley porque son para las causas que específicamente son de una importancia institucional le hago una pregunta que parece básica y en realidad quizá debería haber sido la primera pero está tal vez bueno hacerlo porque si no parece que estamos dando por sentado algunas cosas para usted que es el subsecretario de justicia de la provincia la suprema corte está contaminada de intereses políticos de intereses partidarios no yo creo que mucho menos de lo que se dice yo creo en la ecuanimidad de los jueces en la objetividad de los jueces de los siete si entiendo que este esquema permite que haya una carga de trabajo además de elegir el tribunal mucho mayor para tres jueces de la corte que lleven el 75% de las causas y los otros tres jueces llevan el 25% de las causas lo que ralentiza además la justicia si entiendo que y por eso nosotros hemos avanzado en este proyecto ¿por qué? porque vuelvo a repetir esto está enmarcado dentro de un concepto que hemos tenido a partir del año 2016 de mejorar el sistema de justicia y evidentemente hoy en día tenemos un sistema de justicia muchísimo mejor del sistema de justicia que teníamos hace 10 años y esto está relacionado con las reformas Pablito que es sobre esto si esa contaminación no existiera y usted dice que no existe o que no la ve por lo menos no habría tanta sensibilidad sobre el tema y no habría el 75% de las causas queriendo ir solamente a una sala ¿no? es que yo no lo veo por contaminaciones políticas sino que yo lo veo respecto a posiciones dogmáticas jurídicas que puedan llegar a tener algunos miembros de la corte que bueno garantismo por ejemplo o algunas otras digamos en donde evidentemente a algunos les interesa digamos ingresar el freno pero no creo que esté contaminado de la política simplemente tienen posiciones en donde los que van a buscar esa posición esperan el turno de esa sala para buscar esa respuesta bien hay muchas preguntas nos vamos a quedar con algunas en el tintero seguramente hay una que es muy de la política y es acá tenemos un gobierno con vocación reformista de mejora judicial y una oposición que está planteando que están intentando cooptar la justicia en el plano nacional se da al revés en la oposición de acá que es gobierno en la nación busca cambiar la corte y son ustedes los que bloquean ¿cómo se entiende esa contradicción o situación? bueno a ver nosotros la respuesta de acá nosotros no intentamos cooptar la justicia vuelvo a repetir tenemos una justicia de hace 10 años muchísimo mejor en el funcionamiento se han acortado los procesos se incorporó oralidad recién comentaba Julián la incorporación de juicios por jurados las oficinas de conciliaciones que han bajado un 50% la litigiosidad han venido de otras provincias a ver las reformas que hemos aplicado en la provincia de Mendoza para llevarlas a sus provincias y dentro de este contexto está también la modificación de este sistema de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia nosotros les pedimos que nos den por lo menos a este gobierno a este gobernador que ha presentado este proyecto la derecha en el sentido de decir bueno todas las reformas que han realizado han sido buenas bueno veamos nos juntaremos dentro de un tiempo si este proyecto llega a ser ley y veremos si estábamos en lo cierto últimas por tiempo pero las chicas por lo menos tenían algunas que hacer ha trascendido en los últimos días o en las últimas semanas la posibilidad de que Rodolfo Suárez pueda ir a la corte por el tema del rollover rollover que ustedes saben es la refinanciación de la deuda que no logra salir en la legislatura entonces podría existir esa posibilidad sin que el gobernador lo haya dicho de que vaya a la Suprema Corte a pedir básicamente una opinión en este sentido usted como asesor de justicia como subsecretario ¿le recomendaría que vaya? eso es una decisión que se maneja en el ámbito de otras áreas del gobierno no en el ámbito de la subsecretaría de justicia digamos si es una opinión que ha tenido el señor gobernador a mi no me consta si la decisión porque en su momento lo manifestó pero no me consta que en algún momento lo vaya a hacer y está fuera de mi área ¿y si le pidieran un consejo? ¿de qué? de que presente de que presente justamente el tema en la Suprema Corte debería estudiar el caso para poder darle una opinión al gobernador un poco más profundamente Agostino otra de las especulaciones que han surgido a partir de este proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte es que el gobierno o Rolfo Suárez pretende incorporar un juez más antes de irse de la gestión se habla y hay quienes están poniendo esa posibilidad como más certera que remota que Pedro Durante podría dejar en la conformación de la Corte sabemos que tiene 35 años en la Corte ya es el más longevo de esta conformación y que podría surgir quizá algún postulante del gabinete de Suárez ¿qué asidero le da a usted a ese rumor o a esa posibilidad? Ninguno es hacer futurología el doctor Pedro Deriente creo que viene cumpliendo hace muchísimos años un excelente trabajo yo como pero podría jubilarse como relación esa es una decisión de él yo no voy a opinar respecto de eso yo como en mi relación de 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 mi relación de entre el poder ejecutivo y el poder judicial que es la la función que a mí me toca cumplir he tenido oportunidades de charlar con el doctor Pedro Deriente y como también he tenido oportunidad de hablar con todos los ministros de la Suprema Corte porque precisamente esa es mi función absolutamente todos por distintos temas y bueno lo he visto el doctor Deriente y lo he visto en muy buenas condiciones es lúcido y está trabajando así que eso es hacer futurología